En este ejercicio queremos resolver un problema que nos plantean sobre ecuaciones, ecuaciones logarítmicas de una expresión que es una suma de dos logaritmos donde el argumento logaritmo es el mismo, es x, pero las bases logaritmos son diferentes, 7 y 8, vamos a leerlo, logaritmo de x en base 7 más el logaritmo del mismo número x en base 8 debe ser igual a 1. Bueno, esta es la propuesta que queremos buscar, voy a calcular el valor o los valores de las x que satisfagan que esa suma de logaritmos de iguales argumentos con bases diferentes nos dé 1. Este es un ejercicio de olimpiadas de matemáticas donde vamos a explicar precisamente las propiedades de los logaritmos. ¿Cuál sería el primer problema de este ejercicio? Que los logaritmos tienen diferentes bases. La pregunta, ¿se puede tratar de lograr, o sea, lograr mediante alguna propiedad del logaritmo, llevarlo a expresiones de que tengan bases iguales o combinaciones de bases iguales? Sí, existen propiedades para esto. Y vamos a recordarlo. Pero antes de esto vamos a recordar, o vamos a plantear tres expresiones que están ya determinadas en la calculadora. Logaritmo neperiano, base Euler de 7 es aproximadamente 1,94. El logaritmo neperiano, base Euler de 8, es aproximadamente 2,07. Y el logaritmo de 56, en base Euler, aproximadamente 4,02. Vamos a ver los tres valores que están calculados porque en ese proceso van a subir y vamos entonces a buscar un valor aproximado para el valor de la variable x. ¿Qué es lo que queremos buscar? Porque ese valor de la respuesta no es exacto. Es un valor, en este caso, decimal y es un valor que se aproxima a algún número. Vamos a ver a qué número se aproxima. Y eso le queremos dar una aproximación del valor de la x en esta ecuación. Que la suma de dos logaritmos de iguales argumentos con bases diferentes, con una diferencia de un unidad de 7 a 8, se igualamos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recordar una propiedad que nos plantea lo siguiente. Si tenemos el logaritmo en base A de un cierto B, en este caso, de un argumento B, este logaritmo se puede llevar a la división de dos logaritmos neperianos. Logaritmos neperianos y logaritmos neperianos. Donde el argumento va a ser el argumento del primero y el argumento del segundo va a ser la base del segundo. Esta propiedad vamos a usarla aquí para eliminar el logaritmo en base 7 y en base 8 y llevarlo todo al logaritmo neperiano con base Euler. Entonces, este primer logaritmo, que es logaritmo de x en base 7, vamos a reescribirlo como el logaritmo, en este caso, ln, o sea, logaritmo neperiano, de x sobre logaritmo neperiano de 7, aplicando la propiedad que estamos planteando. Y en el segundo vamos a hacer lo mismo, más, aquí nos quedaría logaritmo neperiano de x sobre logaritmo neperiano de 8 igual a la unidad. Y entonces, hemos llevado toda la expresión a logaritmos de iguales bases, en este caso, logaritmo con base Euler, ya que hemos escrito ln. Y hemos llegado entonces a una suma de dos fracciones, donde aparecen logaritmos. Y esa suma tiene diferentes denominadores, logaritmo de 7 y logaritmo de 8. Entonces, podemos hacer lo siguiente, vamos a buscar un denominador común para esta suma. Como son diferentes, sería el producto de los dos, logaritmo de 7 por el logaritmo de 8. Y al tener el denominador común, que es el producto de los dos, recuerden, dividimos el denominador común entre cada denominador y lo multiplicamos por el numerador correspondiente. Logaritmo de 7 por logaritmo de 8 entre logaritmo de 7 me daría logaritmo de 8. Me daría logaritmo de 8 por el numerador que es logaritmo de x. Más, ya que hacemos lo mismo, logaritmo de 7 por logaritmo de 8 entre logaritmo de 8 nos daría logaritmo de 7 por, en este caso, el logaritmo de x. Y esto es lo que nos queda en esta expresión. Y entonces, vamos a hacer lo siguiente. En el numerador aparece repetido el logaritmo de x. Y voy a marcarlo en otro color. Aquí tengo logaritmo de x y aquí tengo logaritmo de x. Hay dos términos y contienen logaritmo de x. Entonces, podemos, en esa expresión, buscar un factor común. Vamos, vamos entonces, a dejar indicado el logaritmo de 7 por el logaritmo de 8 en el numerador y arriba extraer el factor común logaritmo de x. Si extraigo el factor común logaritmo de x, nos quedaría logaritmo de 8 por logaritmo de x entre logaritmo de x. Nos quedaría logaritmo de 8. Más, y aquí lo mismo, este término, este término, nos daría logaritmo de 7. Esto es lo que nos va quedando en esta expresión. Pero aquí me queda el logaritmo de una suma donde la base, en este caso, es Euler. O sea, un logaritmo de igual base de una suma. Y recordadme la propiedad que nos plantea. Si tengo, en este caso, la suma de dos logaritmos, por ejemplo, el logaritmo en base a de b más el logaritmo de c en base a, puedo escribirlo como el logaritmo de igual base del producto de los dos argumentos. Entonces, podríamos aquí hacer lo siguiente. Vamos a continuar de la pizarra. Nos quedaría logaritmo de x por, y aquí nos quedaría el logaritmo del producto de los dos, que sería el logaritmo de 8 por 7, ya que la convertiría en el logaritmo de un producto, sobre logaritmo de 7 por logaritmo de 8. Y me dicen que esta expresión es igual a 1. Aquí podemos multiplicar, y nos quedaría entonces el logaritmo de x por el logaritmo, y el producto nos haría 56, y por eso esto lo hemos dado aquí en este caso, sobre logaritmo de 7 por el logaritmo de 8, igual a 1. ¿Qué es lo que queremos buscar? Despejar x. Entonces, vamos, como aquí tengo el logaritmo de un producto, vamos a despejar aquí, nos quedaría el logaritmo de x por el logaritmo de 56, igual al logaritmo de 7 por el logaritmo de 8. Y despejamos el logaritmo de x. Nos quedaría en este caso, logaritmo de 7 por el logaritmo de 8, dividido por el logaritmo de 56. Y aquí entonces viene la pregunta, ya estamos cerca de despejar la x. ¿Cómo despejamos la x? Vamos a recordar lo siguiente. Si tenemos por aquí, por ejemplo, el logaritmo de un cierto b en base a igual a un cierto c, ¿a qué equivale esta expresión? Equivale que la base elevada a c sea igual a b. Recuerden la definición del logaritmo. Logaritmo de b en base igual a c, entonces a da c igual a b. Entonces aquí la base es Euler. Nos quedaría entonces que Euler, Euler, que es la base, la base Euler, elevado a esta expresión, a ln de 7 por ln de 8 sobre ln de 56, sería igual a x. Recuerden, Euler, la base a la c, o sea, a a la c igual a b. Y entonces, al efectuar esta expresión que está aquí, nos quedaría lo siguiente. Logaritmo de 7, ya sabemos quién es en este caso la respuesta. Esta es la respuesta. Para no piden un valor aproximado. Vamos a dejarle algunos cálculos para ustedes. El valor aproximado, si multiplico aquí, sustituyo el logaritmo de 7, vamos a escribirlo como planteamos aquí, 1,94 aproximado por el logaritmo de 8, que es 2,07, dividido por el logaritmo de 56, que es de 4,02. Y esto va a ser igual a x. Nos quedaría Euler. En el numerador, al multiplicar esas expresiones, al multiplicar esas expresiones, nos va a quedar precisamente, vamos a escribirla aquí, nos va a quedar 4,01 aproximadamente. Al multiplicar 1,94, pues 2,7. Y esto va a ser aproximadamente igual a x. Pero esta expresión que está aquí, daría precisamente, daría 0,997 al dividir. Porque casi los dos son iguales, que es casi la unidad. Entonces, la pregunta es, para que dé el valor de la x, este debe ser entonces el valor de la aproximación de esta expresión. Pero 0,999 se aproxima a 1. Entonces, nos quedaría que Euler a la 1 es aproximadamente igual a x. ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos que este valor se aproxima a 1. Y Euler a la 1 sería Euler. Entonces, la respuesta sería que x va a ser aproximadamente el valor de Euler. Y, en este caso, hemos dado el valor aproximado, que es lo que pide en este ejercicio, de la respuesta de esta ecuación. Si estudian la x por Euler, en este caso, esas sumas van a dar aproximadamente 1. Va a dar 0,9997. Espero que les han entendido, les haya gustado. Un ejercicio de Olimpiada, donde aplicamos propiedades de los logaritmos. Y, en este caso, trabajo en algo hebraico. Suscríbanse, activen la campanita. Como siempre digo, nos vemos en nuestro próximo video. Muchas gracias. 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 Gracias.